Hola amigos, mi nombre es Reina Hiraldo y hoy les voy a hablar de los recursos didácticos en el aprendizaje. Los recursos son un conjunto de elementos que facilitan la realización del proceso de enseñanza-aprendizaje. Los recursos didácticos son todos aquellos medios empleados por el docente para apoyar, complementar, acompañar o evaluar el proceso educativo que dirige u orienta. ¿Cómo nosotros podemos identificar los recursos didácticos? Como un conjunto de elementos que facilitan la realización de un proceso de enseñanza-aprendizaje. También lo podemos identificar como aquellos que contribuyen a que los estudiantes logren el dominio de un conocimiento determinado. Al mismo tiempo, proporcionan experiencias sensoriales representativas de dicho conocimiento y su función se centra en que los estudiantes logren el dominio de un contenido determinado, al acceso a la información, que esta información sea más enriquecida, más visible, la adquisición de habilidades y destrezas, al igual que estrategia, y la formación de actitudes y valores. Como ustedes pueden ver, permean todo lo que es el proceso de enseñanza y aprendizaje. Si los definimos de otra manera, podemos decir que no son valiosos por sí mismos, porque si no diseñamos una intención educativa con ellos, no van a tener ningún impacto en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Su uso queda plenamente justificado cuando son integrados de manera adecuada al proceso educativo, el cual debería ser compatible con otros contextos más amplios, como es el escolar, el regional y el social. Los recursos didácticos deben ser siempre considerados como un apoyo para el proceso educativo. Este apoyo se orienta a fortalecer los objetivos curriculares y también a integrarse dentro de un plan y una programación de estudio. Cuando hablamos de recursos didácticos, no podemos olvidar que se centran en contenidos, actividades de aprendizaje y evaluación. Los recursos son importantes para el desarrollo de las clases. ¿Por qué? Porque pueden ser muy útiles para facilitar el logro de los objetivos de aprendizaje que se tenga para cada una de las asignaturas que se tenga impartiendo. También ayudan a confirmar, elaborar, consolidar, verificar los contenidos que se revisan con los estudiantes y para motivarlos a que se familiaricen con otro contenido u otro tema dentro de la clase. Podemos decir entonces que los recursos didácticos favorecen la comunicación entre el docente y sus estudiantes. Hacen que esta comunicación sea más efectiva. En este momento, si ustedes están viendo este video, se pueden dar cuenta que yo estoy tratando de comunicarle un concepto relacionado con los recursos de aprendizaje para que ustedes puedan comprender mejor este proceso. El recurso que estamos utilizando ahora mismo es el video. Ustedes lo están viendo a través de la web en una plataforma digital. Entonces, ¿qué elementos deben tener en cuenta al momento de utilizar un recurso? Precisamente, debemos tener en cuenta aquellos elementos que ayuden que ese proceso de comunicación e interacción que se da entre el docente y el alumno sea más interactivo. Que sean capaces de propiciar un cambio de actitud duradero en los estudiantes. Es decir, que lo ayuden a aprender, que lo hagan aprender. Podemos reafirmar entonces que los recursos didácticos son auxiliares del proceso de enseñanza y aprendizaje. Porque las experiencias sensoriales, que tienen un papel muy importante para la adecuada asimilación de cualquier tema, se mejoran con la utilización de los mismos. Pueden también acercar a los estudiantes a situaciones de la vida real representadas tales como simulaciones, como estudio de casos, como la escucha de un audio, análisis de interpretación de una canción, etc. Permiten a los estudiantes que tengan impresiones más vivas sobre los temas que se abordan. Si nosotros fuésemos a hablar ahora mismo de la Segunda Guerra Mundial y tomamos un documental que haga referencia a ello, el alumno se va a poner más en contexto con el tema. Por eso la importancia de la integración de estos elementos en el proceso de enseñanza y aprendizaje. ¿Cuáles son las ventajas de los recursos didácticos? Primero, son útiles para racionalizar la carga de trabajo tanto del docente como de los estudiantes. Segundo, disminuyen el tiempo que debe dedicarse para que los alumnos aprendan los temas. ¿Por qué? Porque se trabajan atendiendo a los contenidos de manera directa. Tercero, contribuyen a maximizar la motivación en los estudiantes. Cuarto, los recursos didácticos se relacionan con los objetos de aprendizaje directamente de la siguiente manera. Facilitan la comprensión en el entendido del estudiante. También ayudan a que el estudiante pueda visualizar de una manera más tangible, observables y manejables la intención educativa que se tiene con determinado contexto o con determinado tema. Concretan y ejemplifican la información que se expone generando la motivación del grupo y refuerzan la retención de lo aprendido al estimular los sentidos de los estudiantes. Los recursos didácticos se pueden clasificar de acuerdo al uso que se le da a la información que se proporciona a los estudiantes. Clasificación de los recursos según el tipo de medio que utilizan. Tenemos los recursos visuales. Ahí podemos encontrar el material impreso, material visual no proyectado y material visual proyectado. También tenemos los recursos audibles, aquellos como canciones, nota de voz, nota de audio, sonidos que se pueden utilizar para enriquecer el proceso de enseñanza-aprendizaje, identificar animales, situaciones, etc. Tenemos también los materiales proyectados y los materiales no proyectados. Todos ellos nos van a apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje identificando siempre una intención educativa. Le pongo un ejemplo sencillo. Este control que yo tengo acá es de una PC, ¿verdad? Esto es el famoso pointer que ustedes conocen. Con esto yo puedo convertirlo ahora mismo en un recurso educativo y hablar de qué. Podríamos hablar del material en que está constituido y decir que es un material de plástico que tiene una tarjeta en la cual se conecta un conjunto de baterías y explicarle para qué sirven las baterías, cuál es el material que la componen, etc. Entonces, esto que tiene una función específica ahora mismo se convierte en un elemento para nosotros poder impartir una clase acerca de electrónica, por ejemplo, que sería con lo que más se relaciona. Esto es un recurso, pero este recurso no fue diseñado para que yo lo utilizara en el ámbito educativo. Sin embargo, sus propiedades se adaptan a la explicación de cualquier tema. Los recursos didácticos abarcan una amplia variedad de técnicas, estrategias, instrumentos, materiales, etc., que van desde la pizarra, el marcador, hasta los videos y los diferentes usos. Va a depender de la intención educativa que nosotros tengamos para poder utilizarlo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Son una excelente herramienta, pero sin una planificación adecuada no tienen ningún significado. Buena suerte.